Hola que tal, bienvenidos y bienvenidas un día más a mi canal de scrapbooking. Bien, soy Patricia y hoy os quiero enseñar un nuevo libro de firmas para bodas que he realizado. Como veis a algunas os resultará familiar y es que en esta ocasión me han pedido que reproduzca este modelo igualito o lo más similar a otro que realicé. Como me quedaban los mismos papeles y prácticamente las mismas flores, pues lo he podido hacer lo más similar. Pero el interior es muy diferente, ya lo vais a ir viendo. Entonces, está combinado en un verde aqua, un turquesa clarito, los nombres los he embosado. Y lleva muchas, muchas flores. Puntilla. Voy a darle zoom para que lo podáis apreciar bien toda la gama que lleva aquí. Veis, este marquito lo he hecho yo con pasta polimérica de esta, con arcilla. He puesto la fecha de la boda y bueno, pues mirad aquí. Veis un montón de flores, unas compradas, otras hechas a mano, con troquel. En fin, ramitas, así parcialmente pegadas. Y eso, y los nombres con embossing. Llevan una capa, ya veis que brilla y es un embossing de color perla. De acuerdo, ahora vamos, voy a quitar un poco el zoom para que veáis la parte trasera. La parte trasera es sencilla, a mí no me gusta recargar las partes traseras ya que es lo que más sufre. Así que le he puesto la puntilla y he mantenido el mismo tono. Veis que es de rayas. Y ahora vamos a verlo el interior. Esto es un libro de firmas para boda que lleva cuatro páginas para fotografías. Por respeto a los novios, yo no os voy a enseñar las fotografías, las voy a cubrir, ¿de acuerdo? Entonces empezaremos con la página, con el texto, la dedicatoria. Y en este lado, a ver si quitamos zoom y lo veis mejor. Bien. Estoy viendo qué es esto. Vale. Sigamos. En este lado tenemos un bolsillo para guardar la invitación o algún tipo de recuerdo, fotos, un CD, lo que quieran. Lleva un sellito y una frase. Aquí ya lo estáis apreciando mejor, ¿verdad? Es que sacarlo en cámara es difícil. Y bueno, empezamos con las páginas para fotos. Los nombres de nuestros protagonistas y, bueno, dos fotos enmarcadas. Bien, estas dos páginas combinan entre sí. Y aquí tenemos la foto de la pedida y aquí continúa la foto de la pedida. Ya sé que así no vais a ver mucho, pero bueno, ya veis, tiene restos de papel, tiene puntilla, un marquito. En este lado estáis viendo, hay un marquito que marca el momento o pedida. Las siguientes dos páginas, pues nada, es una foto de 15 por 15 centímetros. Le he puesto pues retales de papel, unos pegatinas así bonitas, una blondita. Y en esto pues es una puesta de sol y pues lo he decorado un poco con diferentes motivos. Todo combinado en este tono de azul. Ya lo estáis viendo un poco. Ya que también estáis viendo puntillita aquí, la blonda, rocitos de papel, otro rocito de papel por aquí. Y los diferentes marcos para marcar la fotografía y que resalte. La verdad es que son unas fotos preciosas. Y esta es la última foto que he puesto, que es de 13 por 18 en vertical. Y bueno, pues he seguido la típica decoración que le pongo yo, que no me gusta tampoco recargarlo mucho. Le he puesto un banderín que me parece muy significativo, unos enamelts, un troquelado, rocitos de papel y todo en marcado. Voy a darle zoom para que lo veáis bien. Veis, pues aquí, el banderín sobre la foto, la foto lleva, como veis, doble capa. En fin, y esta parte de aquí la hemos destinado. Como veis, no hay foto porque la idea es que pongan los novios una foto del día de su boda. Entonces yo les he preparado estos marcos para colocar foto de 13 por 18. Esto está sin pegar. Para que puedan aquí y por aquí encajar la foto. Y esto también está sin pegar. Estas letras por la parte superior. De aquí y de aquí. Está sin pegar porque hay que colocar la foto. A ver, es que me ha encantado. El resultado. Queda sencillo y elegante. Me gusta muchísimo. Y la de atrás, pues, por ejemplo, si quieren poner una foto con todos los invitados. O otra foto de ellos. Pues aquí. Le he puesto la puntilla así. Aquí pondríamos también la foto de 13 por 18. Un cartelito. Y las palabras, nuestro gran día, que las he embosado como la portada. Es una pena que no se pueda apreciar realmente lo bonito que queda. Y como veis aquí, le he puesto, lo voy a acercar todo lo que pueda. Vale, los dos anillos. Ya lo estáis viendo. Y empieza el apartado de firmas. Son 20 hojas, en este caso, con las esquinas troqueladas. Y sellos que combinan el marrón con el azul. La pluma con diferentes frases. Aquí ya lo estáis viendo. Diferentes frases de pluma. Yo creo que ha quedado muy chulo. Y la parte trasera. A ver. Aquí ya lo veis. Pues tiene, fueron felices y comieron perdices. Y combina con hoy es el primer día del resto de nuestras vidas. Y así van, van intercalándose las frases. Y bueno, hasta aquí. Ya. Hasta aquí. Este libro de firmas con fotos. Espero que os haya gustado. Que os de ideas para vuestros proyectos. Y nada más. Me despido. Nos vemos muy pronto. Besucos cucos pa' todos.